Solo un café y un cigarrillo me acompañan Y un pobre gato que de tristeza ni araña Tú te marchaste llevándote la alegría Amada infiel este gato de verdad que te quería Amada infiel, dejaste solito a Miguel Voy de la cama al sofá, del balcón a la nevera Con la sábana pegada, con el gato y mi problema Amada infiel, dejaste solito a Miguel Y ese gato no hace caso y ya no quiere comer Si le sirvo la comida, me la vira en los pies Amada infiel, dejaste solito a Miguel Si tú no regresas pronto, meto el gato en la nevera La temperatura en high y el problema se congela Amada infiel, dejaste solito a Miguel Solo un café y un cigarrillo me acompañan Amada infiel, estoy perdiendo la calma Te di mi amor, te di mi paz y mi alegría Y me dejaste una mañana fría Ya este gato que de extraña Dejaste solo a Miguel Y ese gato majadero no me sale de encima Con los pelos en crepo, cuidado lo que tú le hacías Dejaste solo a Miguel Te diste al gato felicidad Y a mí nunca me diste nada Estoy destrozado Dejaste solo a Miguel Cuando llego me pareció ver a un lindo gatito Y no sabía que ese gato me iba a quitar tu cariño Dejaste solo a Miguel Nos tres dormíamos en la cama Tú abraza con el gato y yo con el cerebro dañao Dejaste solo a Miguel Óyeme Bobby Dile al trombonero que con ese gato yo no me llevo Dile al trombonero que con ese gato yo no me llevo Dejaste solo a Miguel Y el gato está todo encrepao Creyó ganar y está soleao Dejaste solo a Miguel Vete, llévate ese gato allá Y coge el perro que detrás se va Dejaste solo a Miguel Y al ver tan triste ese gato Hasta la pulga que tenía Se ha marchao Dejaste solo a Miguel Y al ver tan triste ese gato